Vale, estamos yendo a un mapa que se llama ofensa. Vale, a ver, pala y linterna, chicos. ¿Cuántos walkies hay? Hay tres. Yo tengo uno. Yo tengo un walkie. ¿Quién no tiene pala y linterna? Me quedo en la nave, me quedo. Me quedo yo. Venga, voy a dejar de la pala y la linterna. Ah, vale, vale. Vale, pues entonces yo me tengo que ir... ¿Estás apretando el botón izquierdo? Sí, la P lo enciendes y clic izquierdo para hablar. Ten cuidado, ten cuidado que se gasta rápido. Alguien que me deje un walkie, porfa. Que no tengo. Ya, ahora vamos a ir a la linterna. Eh, pero... ¿Me oís, no? Son las doce ya, eh. Vamos a ir a las doce, chicos. Que no llegamos. Hay que ir a que vayamos juntos, pero separados, digamos. Vale, estoy viendo a Héctor, de momento. ¿Me oís, no? ¿A que no han encendido el walkie? Vale, nada más entrar tenéis un gusano, creo, eh. Porque hay un puntito rojo por ahí. Ahí hay, cuidado, cuidado, cuidado. Detrás... ¿Dónde, dónde, dónde? A tu lado, Héctor. Detrás, en la esquinita. Ahí, justo ahí en la esquina. Arriba. O igual es plantada abajo, eh. Es que me sale un punto rojo ahí. Vale, de momento vais bien. ¿Aquí va o bien, Grecian? Sí, por ahí vais bien. Tenéis un objeto ahí. Vale, son cervezas. Vale, dejadlas fuera. Cuidado, eh, que por la entrada que hay justo enfrente, Héctor, hay un enemigo, eh. O sea, según entréis por la puerta principal, a la derecha hay un enemigo. Hay que pasar por cojones ahí, eh. Sí, es que no tenéis otra cosa. Ahí enfrente. Está aquí, eh, está aquí. ¿Cuál es? Es el slime, ¿verdad? Bien baiteado, bien baiteado. Vale, veo un objeto ahí, cerca vuestra. Igual está en otra planta. ¿Os abro F2? Ah, no, está abierto. Está abierto. ¿Cómo se cambia entre cámaras? Eh, al botón blanco, Bresa. ¿Al botón blanco cuál? Sí, en la pantalla a la izquierda. Cuidado, cuidado, que tenéis un enemigo ahí enfrente. Yo me voy de aquí. Cuidado con el slime que lo tenéis detrás todavía, eh. ¿Para esto qué es, tío? Está ahí, al otro lado de la puerta está el slime, Héctor. Justo enfrente. Chicos, las siete. Son las siete, eh. Cuidado que hay enemigos ahí, eh. Si es el perro y vais agachados, no os debería escucharos. Héctor, te has quedado solo. Cuidado, abejas detrás tuyas. ¿Me veis? Sí, sí. ¿Cómo vais? No sé dónde está la nave, guía, ¿no? Pero, ¿cómo, guía? Os estoy viendo en la pantalla de Héctor. Las nueve y treinta y cuatro. Se va a ir la nave en breve, eh. Hombre. Hemos llegado, hemos llegado. Ahí, ahí. Cierra, 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 cierra. Qué viene, qué viene. Debes ir, Dani. ¿Dónde estáis? F. Pero míralo, que tiene que estar por aquí. Fenecido, ¿no? O está en el radar. Eh, creo que se le puede seleccionar. Eh, si pones Nemesis... No, Nemesis está muerto, ¿no? ¿O quién era el que quedaba? Pon Nemesis. Eiders. Ah, mira, con el botón, con el botoncito este. Puedes seleccionarles. El blanco. El blanco es con el que sale. Este está muerto. Vale. Nosotros tres. Nada, nada. Está muerto, está muerto. Pues vamos, ¿no? Pero sale azul. Nemesis. Nemesis no sale azul. No, Nemesis no. Digo los otros. No, si yo creo que están muertos los dos. Este sale azul. Te va a ir la nave, eh. Chicos, chicos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Están muertos, chicos. Y sale... Pero escucha, que antes había también azul y estaba muerto. No se me da muy bien guiar, eh. Debo decir. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Que había empalmado dos, ¿no? Que se ha ido por la parada. Estamos cursando, se lo voy a decir. Que escucha, aunque... Arcano, aunque se vea el punto azul aquí, pueden estar muertos. Vale, sí, sí. ¿Sabéis que se puede cambiar de jugador con el botón este, la E, con el botón blanco que hay en el izquierdo? Yo no me quedo más orientando, eh. Se me da como el tío. Venga, guío y yo, chicos. Eh, suelto pala y... Vale, esto, dejarme un walkie. Yo llevo pala. Vale, de momento estoy siguiendo a Nemex, ¿de acuerdo? ¿Dónde estamos? Está lleno de niebla. ¿Vale, es el primero? Sí, pero con niebla. No sé por dónde es. Seguir las voces. Darle, darle al radar. Darle... Le vais dando y veis la entrada. Seguir las voces. Tienen la voz. Está la escalera por aquí, Jere. Tienen que estar por aquí, sí. Venga, va. Somos los mejores. Confirmamos. ¿Me falta uno? Es de tu mapa de tu sitio. Estoy a la entrada, eh. No tenemos walkie, ¿lo sabe, ya? No. Ni tú ni yo. Cogemos objetos y lo importante es vender algo. Me dice que antes de elegir la luna te sale el tiempo que haces. Sí, el tiempo y... Sí, el tiempo y... ¿Dónde estás? Estoy aquí dentro, abajo. Está más abajo. Aquí, es que estamos aquí. Tengo dos objetos, voy a dejarlos fuera. Solo yo me llevo a walkie. Sí, solamente tú tienes. Ahora, ¿y tú eres el único que te llevaba a walkie? Sí, no te lo... Tiene pinta. Sí, estamos en los cuatro en la entrada. Me hago una chapa. Sí. No hemos escaneado, no hemos visto cuántos objetos hay. El que tengo el objeto, que lo deje fuera. Sí, los objetos, los suyos, dejarlos en la entrada. Aquí no hay nada. ¿El qué? Nada, nada. ¿Qué suena? ¿Qué suena? No he visto. Vale, no he visto. ¿Eso era un bicho? Creo que soy yo, ¿eh? Creo que soy yo. Vale. Me estaba acojonando. Eh, eh... ¿Ves? En la sala que estoy cerrada. En la sala que estoy... Sí, Slime, Slime, Slime. Slime, bueno. No me preocupa. El Slime, bueno. Mientras lo esquivemos bien. Ahí, las fotos. Ahí no hay nada. ¿Ya ves? Y hay bichos ladrones por aquí, ¿eh? Me parece. La boca será. ¿Cuál? ¿De dos izquierdas fue uno? ¿No? Puerta. ¿Perecha? Vale. Vale. ¿No hay nada? Nada por ahí. Buah. Puerta para abrir. ¿Eh? ¡Hostias! ¿Me gusta lo vale? Dale. Dale con la pala. Vale, vale. Se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. Ignoradle. No, no, lo matamos. Lo matamos. Decirle a Héctor que abra un nueve. Bueno, ahí no hace nada. Un nueve. Decirle a Héctor. Un nueve. Un nueve. Sí, eso. Hola. Por aquí. Eh, abajo hay más cosas, ¿eh? Aquí hay metal, ¿eh? Y yo. Vale, lo tengo. Pero, ¿cómo, cómo, 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 si es? Sí. Por aquí está el slime. El slime. Que nos giramos a la... ¿Dónde hay un bicho? Claro, a la derecha. ¿Dónde, dónde? Hay un slime. Un slime. Sí, espera. Sígueme. El de arriba. Sígueme. Mira, por ahí. El slime. Está al lado de la puerta. No, perdona. No, 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 no. No hay problema. Reto, reto, chavales. Slime, slime, slime. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? No hay nada de esto. Cuidado. Cerrar la puerta. ¿Qué hay puerta? ¿Qué hay puerta? Métanse aquí, métanse aquí. Vamos, vamos. Correr, correr. Bueno, ya no. Yo no sé si les da tiempo ya, eh. Bueno, pues este no pasa. Buah, se me ha dado esta la batería de la linterna. La verde es una mierda. No hay nada aquí, eh. No hay nada de nada. Pues hay que volver con el slime. ¿Ahí? A ver cómo damos la vuelta. ¿Y cómo hacemos esto? Vale, vale, vale. A ver, saltamos aquí. Hacia abajo. Yo lo veo. ¿Hay dos en line o qué coño es esto? Pues... No me extrañaría. Cuidado con el agujero. Sí, hay dos en line. Está volviendo a por vosotros. Sí, se va para allá. Vuelve a por uno de ellos. Y a preguntarle a Héctor la hora. Espera, que han esquivado el line. ¿O no? Lo estáis llevando uno, si es vosotros. Ahí está. Está indeciso. Ahí, ahí. Que os siga vosotros porque si no no sabéis cómo vamos a salir. Yo me iría, eh. Oye, y si estuvimos en la baradilla, ¿no podemos pasar el line por encima? Está toro el el line. Sí, no sabe para dónde ir. La madre que lo parió. Vamos, sígueme. Ven, ven, majo. Ven. Ven. Nos lo llevamos hasta aquí al fondo. Vamos a la escalera y nos vamos pitando. Vete tirándote, Nemesis. Si no me mato. ¡Uf! ¡Corre, corre! ¡Dale! ¡No puedo! ¡Salta! 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 ¡Uf! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Mala de Dios! ¡Ahí hay un piso arriba, eh! ¡Ahí hay un saltamontes! ¿Dónde? ¡Ah, es el arriba! Está más alucinado el de ti. Vale, ahora estábamos todos juntos. No, está cerrado, Red Bull. No hay soledad ahí. Aquí, mira, por aquí. Por aquí está el saltamontes. ¿Cómo nos fue? Por aquí. ¿Le habéis preguntado esto en la hora? Espera. Mira el saltamontes. Mira el saltamontes. Ahí, ahí, a tu izquierda. Está aquí. El saltamontes. Cuidado, cuidao, 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 cuidao. Cuidao, que ataca. ¡Dale! ¡Dale con la pala ahí! ¡Gáchale! ¡Toma, tupo! ¡Au! Sí, lo hemos tumbado. Sí, que puerta era para cerrarla, pero... Voy a morir, eh. ¿Por qué? Estoy sangrando. Está jodido, pero sobrevivéis. Vámonos, chavales, eh. Sí, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Hemos llegado a la entrada, hemos llegado a la entrada. ¿Qué hora es? Es que no sé ni qué hora es. Las cinco, no vamos mal. No puedo coger nada, absolutamente, eh. Ahí, suelta, suelta, suelta todos los ítems. Pero no nos vamos. Sí, sí, pero me refiero, para que no lleves nada. Ah, no, no, llevo... Coged todo lo que podáis. No pasa nada. Pero, ¿he podés cargo dentro? No, no. Tomás, coge de esto. Ir cogiéndole las mierdas. Por si muero o algo. Sí, porque tú no vas a poder correr. Bueno, vámonos. Vamos. ¿Quién está aquí? Pero ya está, no, eh. Son casi las ocho, Arcano. ¡Uh! Buah, buenas tardes, ¿qué tal? Que eso te va a dar el puto satamontes en esa mierda, tú. Ese te roba a los objetos, eh. A ver, chicos, hay que pillar el walkies para todo el mundo, eh. Sí. Porque es que no... O sea, no nos estábamos enterando y Arcano ni me hablaba, el cabrón, ¿sabes? Decía, Arcano, no sé qué. Ni puto caso. Yo como que no te estaba hablando, te estaba contestando, lo que pasa es que un antón es que nos hemos separado y no había forma de organizar. Pues escucha, me está dejando contestando sin pulsar el botón, cabrón. Porque te digo, Arcano. No, 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 no. Y de revés, Arcano. Estaba pulsando el botón. No, lo que pasa es que luego intentaba llamar, intentaba ver cómo se organizaba, sino no había manera de... A ver, es difícil de guiar porque yo no veo, o sea, porque no se ven las plantas. Ya, bueno, o sea, pero bueno, ya te digo. O sea, pero si le digo, Arcano, vais directos hacia un bicho y se sigue siguiendo. Y digo, bueno, pues... Ya, 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 pero escucha, hoy era el, pero otro día... Bueno, algunos a vender, venga, va. Fue un placer. Ah, es verdad, te dan dinero, ¿no? Si te come... Ah, pues no lo sé. Si te come la cara. Sí, creo que sí. No sé yo, eh. Que sí, que sí, que sí. Fuera de coña. Pongan cosas. ¿Qué da algo? Dicen que la cucaracha que hemos visto antes, si no llevamos objetos en la mano, no nos ataca. Eso es lo que tiene los objetos. ¿La dejo que me coma? Espérate, espérate, de momento no. ¿No llevarás nada en el inventario? ¿La he linternao o algo? No, se la he vendido. Se la voy a vender. ¡Niampa! Anda, va ignorado. Sí, porque no tan pronto pesado juego. Creo que es aleatorio, eh. Yo creo que ese que se pone pesado con el... O sea, puede darle ahí, a lo mejor puede llegar y si no me está más cerca lo pillan a mí. ¡Ahí va! Hola, Reyklu. Hola, buenas tardes. Yo creo que dé mucho dinero por ellos. Bienvenido al mundo de los muertos. ¿Qué tal por aquí? Dice que no han continuado, eh. Ya, ya lo sé. Vaya, tela. Que... Quis ofrece a morir. Dice que... Me dice que si mato a un compañero, que ese sí me está tirado por él. ¡Toma! ¡Eh, eh, eh! ¡Toma! ¡Sacrificio! ¡A por él! ¡Todo sacrificio! ¡Dale! ¡Sacrificada! ¡Dale! ¡No, pero alguien quiere llevar objetos! ¡No, no, 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 no suelta! ¡No, no! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué pena! ¡Hala, Dani, qué tal! ¡Bienvenido! ¡Dale, dale, dale! ¡Pede a muerte! Yo... Yo ahora soy el hombre y le he pegado un panaco y le he venido a la inmediata. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Mira, lo venden, eh. No te lo venden, no te creas que no. Lo ha mencionado, sí, sí. Pero tendría que entrar enciendar al otro, hombre. Tendría que entrar enciendar al otro. No, pero... Sí, sí, ahora es el usted, ¿eh? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! Espérate, que todavía nos matan a todos. Mira, que como muera este... Como muera este... Como muera este... La hemos liado. ¡Ja, ja, ja! A ver, no, no. No me signo. Ya verás. Escucha, si mueres, morimos todos. O sea, perdemos todo. Tiene igual ahí, tío. No, pero pilla la pala, pilla la pala y esas cosas que hay allí. Claro, pilla las cosas. No, no, no. Las cosas, pilla las, pilla las, pilla la Némesis, las cosas, la pala y todo eso. Que te las dejo afuera. Deja todo ahí, pilla lo que está afuera. Sí, da igual. Venga, pilla, pilla eso. Yo creo que llegamos al cupo, ¿eh? Pero el cuerpo, a ver si lo vemos eso. A ver, mi cuerpo me da, eh. Agárrate a la lámpara, Némesis. Agárrate ahí. Agarra, agárrate a la lámpara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agárrate a la lámpara y... Que no me hemos tomado para afuera. ¿Hemos pagado la cuota? No, no hemos pagado la cuota. Está pagadísima, vamos. Nos han faltado 136 pavos. No hemos llegado. ¡Adiós! Abrazarme. 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 Necesito amor. ¡Baila! ¡Bailen! ¡Bailen! ¡Adiós! Hasta luego. Mari Carmen. Madre mía, la inmensidad del espacio, ¿eh? Sí, sí. Te puede dar los siete dolores. Yo sé, hace falta ver. Lo que no vale mucha pasta es el walking. O sea, el walking lo puedo incluso tirar si veo que... Y otra cosa que requiera paz. Sí, a las malas. ¡Bailen! 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 Por abajo, por abajo. ¿Os ubicáis o voy a buscaros? Ah, no, no, no. Vale, es aquí, es aquí. Lo tengo, lo tengo, chicos. Por aquí. Ubicados, ubicados. Estamos llegando a la puerta. ¿Has sacado un motor? Sí. Vale, bien, bien. Motor y tornillo. Ya estoy perdonado. ¿Dani? Dime. Dos. Eh, vale. A ver, espérame un poco a ti. Buenas. Ey, buenas. Tienes que ir para abajo, hacer la mancha ya. Hay una torreta, cuidado. ¡Eh! Torreta, torreta, torreta. ¡Mierda! ¡Joder! Pero está arriba o va a hacer la torreta. Vamos a hacer parkour aquí. Hacemos parkour. Para la mancha justo. En la que estés ahora mismo. Arriba. En la otra pareja hay una torreta. Pero abajo, podéis seguir. La barandilla está parando. Tienes que saltar la torreta. No, vale, no. Estoy entiendo. Vale, ahí tienes dos sujetos. No, no, no. ¿Lo hay bicho? Vale, tienes uno de los también. Vale, lo veo. La derecha ha dejado atrás. Es donde está tu compañera de atrás, ahí no. A ver, aquí, aquí. Vale. Tengo alguien que estaré lleno de momento pillando a vosotros. Eh... ¿Cómo podéis bajar? Ahí camina. Tengo, tengo cogido todo. Vale, eh... ¡No! Vale, es eso, cabrones, que ya me he dado bichos. Es que no puedo entrar y me he ido. Ahí pienso, vale, cuida. O sea, el... Hay algo muy grande por ahí. Está en la misma situación de la distancia de su cara. O sea, estamos recorriendo... ¡Hostias! ¡Vurgen Santa! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Es detrás, está detrás! ¡Eh, acocio, acocio! ¡No, acocio! ¡No, acocio! ¡No, acocio! ¡No, acocio! ¡No, acocio! Eh... A ver, me ve donde quiero. ¡Estoy vivo, cabrones! ¡No, acocio! 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 ¡Vuelvo pa' allí! ¡Vuelvo pa' allí! ¡Que estaba dejando cosas! ¡Hola! ¡Son las seis! ¡The number six! ¡Ah, vale! ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera ya, vale! ¡Lo he visto! ¡Qué cositas, eh! ¿Eh? ¡Sí, sí! ¡Voy a ir a por otro motor! ¡Mientras! ¡Vale! ¡Hola, qué tal! ¡Ah! ¿Traéis todo? ¡Sí, sí! ¡Ah, vale! Pues ya está. Mientras nos pega un gusano esos graciosos. ¡Bien, bien! Eso espero. ¡Joder! Es que han sido buenísimos los gusanos. ¡Vale, a ver! Como ahora estamos... Como ahora estamos... ¿Cómo tiro esto? La G. Pulsa la G. Chicos, voy rápido a ver si encuentro la pieza cheta, eh. No, 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 no. ¿No? ¿Y os vais vosotros? Si es que ya quedan... Nada, olvídate. Si es que no está siempre, ya. Vámonos, vámonos. Hazme caso. ¿Qué bicho era? Era súper rápido. Es un bicho asqueroso que va a tomar dos patas. Vale. Tenemos ya para la puta. Sí. Pero habrá que aprovechar, ¿no? Para ir a por más. Sí, sí. Pero me refiero que hay que ir... Con cuidado. Simplemente no perder dinero, yo creo. Vale. A ver si podemos comprar el mapa ese. Es que yo creo que veáis ese mapa. Bueno. Por aquí, ¿no? Supongo. Ya estoy en la puerta. Ya estoy en la puerta. Yo prefiero este que el de metal, la verdad. No, no, no. Esto que está en la puerta, así que... Vale. ¿Hay bichos dentro o no? Eh... Ah, que está en la puerta. Cállate. Vale, no, ni nada. Sí, pero es que el de metal se cae. ¿Cómo que se cae? Ese de ahí se cae. Vale. Quiento, 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 quiento. Hay un bicho antes. Si vas pesado y corriendo y tal... Se cae. Se puede morir. ¿No? ¿Abajo o la izquierda? Sí, sí. Entendí. De la bestia que me di, la entendí. De momento, no lo ves aquí. Va a salir. Vale, vale, vale. Están unas puertas. Están unas puertas, pero no puede pasar. Vale. Eh... Por donde estáis... Estáis... No hay nada aquí. En la esquina abajo. De abajo. No hay nada. No se ve nada. Por aquí nada abajo. ¿Entramos aquí? Vale. He perdido. Abajo, abajo, abajo. Detrás. Detrás. No, no. Segue recto, sigue recto. En la esquina de abajo. Seguiendo a la izquierda. Abajo. La izquierda. La izquierda. La izquierda. La izquierda. La izquierda. No, yo no veo nada. No veo nada. Pepinillos, pepinillos. Unos pepinillos. Los ricos pepinillos. Vale, vale. Contigo, vamos para adelante, chicos. Aquí se ve cero. No se ve más. Por ahí tenéis que iros a la sala principal y tenéis que pasar por el principal. Por ahí tenéis que ir a la sala principal, chicos. Hay un slime aquí delante. Sí. Ya, ya, ya. No voy a arrastrar. Creo que no hay otro camino, eh. Dejad los pepinillos fuera. Vale, al slime lo podemos matar. Al slime lo podemos matar con palazos. No. No le haces nada. Pues, pues entonces hay que... Hay que historiarle. Hay que baitearle, sí. Llegué haciendo desacto. Cuidado, cuidado, cuidado. Salí, salí. Porque no habéis traído nada cagada de música. Con la música le podéis atraer. No sé si quiere le caer parcado. ¿Qué? Escucha, no habéis traído música. A ver qué hace. No, hay que comprar un casino. Sí, le cerramos el almacén este. Espérate, le cerramos el almacén. Y cerramos aquí. Sí, sí, cerramos. Venga. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, le cerramos aquí. Bueno, que se vaya uno o dos fuera. Vamos, y cerramos aquí y le... Esto, vea. Espérate un segundo, salgo yo. ¿Le dejes de cerrar? Sí, 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 sí. Le vamos a cerrar aquí la puerta ahora cuando es. Pero tiene que entrar aquí, claro, cabrón, ¿sabes? Tenéis cuidado que como os toquéis, ¿eh? No... No duráis un asalto. Y... Ya podéis ir cerrando. Yo salgo... Yo salgo... Tiene que cerrar el último, ¿eh? Pero si ha cerrado. ¡Otra puerta! ¡Otra puerta! ¡Otra puerta! Ahí, ahí, ahí. Ya está, ya está, ya está, ya está. Sí, sí, estamos, estamos. Solucionados. ¿Fuera? Sí, sí, sí. Dale, dale, corre. ¡Hostias! Todo fuera, todo fuera, todo fuera, todo fuera. Cuidado que hay una mosca, ¿eh? ¿Cómo? Vale, está bien, 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 bien. Vale. Hay una mosca ahí, ¿eh? Vale, vamos, echando a vosotros. Eh... Mira. ¡Vamos, echando a vosotros! ¡Cuidado! 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 ¡Es una mosca ladrona! ¡Atra vez! Vale, la pegamos, eh. La damos, la damos. Juego a la paga de la mano. ¡Vamos, autre vez! ¡Vamos, otra vez! ¡Vamos, otra vez! ¡Tu voir! ¡Cuidado! La veo, la veo, la veo. ¿Quién lleve pala? Darle, darle, darle. ¡Te reviento! ¡¿Te reviento, te reviento?! ¡AENS! 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 ¡Ya está, ya está! ¡Chuparla, chuparla! ¡Chuparla! Por mí, el cabrón, oye. ¿Y Arkano? ¿Se ha perdido? ¿Arcano? Ah, ¿se ha quedado aquí? Sí, Arkano se ha quedado quieto, por ahí. Sí, por ahí, por ahí. ¿Arcano? Voy, voy, estoy, estoy. Bueno, a ver, seguimos. Ten cuidado, que hay que estar ante el... Cuidado. ¿El puente? Estoy, estoy aquí. Es que no veo nada. Por ahí, ¿por dónde estáis? Aquí no se ve nada. El de la linterna primero. Vale, voy, voy. Si digo con la linterna. Por eso, el de la linterna primero. Por eso, el de la linterna primero. Ahí tienes dos puertas. ¿Un bicho o dos puertas? Cuidado. Pichu, 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 pichu. ¿Quién es? ¿Quién es? El que te muerde la cara. El Slenderman. No, no, no. El que te... El que te... El que estás al lado... Vale, escúchame, Héctor. ¿Me ves? Sí, sí, te escucho, te escucho. A izquierda. ¿Puedes ir? A tu derecha hay una puerta. O algo así. ¿Derecha? No veo ninguna puerta. No, no, no. ¿Qué ha pasado? Aquí no hay puerta. ¿Es otro? No, no sé qué coño es. Sí, pero no sé qué coño es. Sí, pero no sé qué coño es. Vale, eh... Sigue recto. Reto, recto. Vas a dejar a tu derecha. Ahí va, va. Hay un gusano aquí, hay un gusano aquí, eh. No, otra vez. Izquierda, izquierda. Sigue por ahí. Claro. Ven, ven, ven. Hay un gusano ahí, eh. Hay un gusano. Está, está. Justo. Pero ven, 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 ven. Vení, 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 chicos. Vale, por ahí, vale. Sigue recto y luego hazte a tu derecha. Vale, recto y derecha. Vale. Vale. Eso es otra nueva zona. Por ahí no hay nada. Eh, ábrenosla T2. Pulsa, vete al ordenador y pulsa T2. Eh, ¿y yo? ¿Cómo lo hago? Sí, sí, tú, tú. Vete al ordenador principal. Te metes y pones T2 y pulsa el intro. Aquí hay una E2. Venga, perfecto. Nos has abierto. R4, Dani. R4. Eh. Sí. Cuidado, cuidado, que puede... Vale. Una cosa, Dani. Cierra... Espérate. R2. Esto no sé qué coño es. No, 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 no cierres R2. No cierres R2, que no cierras R2. ¿Eh? ¿No? Ok. ¿Qué pasa? No, 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 no. Qué pena que me parte. Vale. ¿Para dónde? Por ahí no. Por aquí. Perfecto. ¿Para aquí? ¿Vale? Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha por aquí. Vale, sí. Vale, recto, 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 recto. Y a tu derecha. En el puente. Vale. Aquí hay una novedad. Chicos, podéis pillar la que no tengo huecos. No hay nada. Pero yo estoy a full. Yo tengo dos huecos. Podríamos ir a una plataforma. Listo, hombre. Espera, espera, espera. Espera, espera. ¿Dónde está el...? Aquí hay algo. Vale. 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 Un mofén guapo, ¿eh? Pero no tiene nada. No tiene nada. Un mofén guapo. Picho detrás. Picho detrás. Chicos, chicos, chicos. Cuenta. Para, para, para. Picho es que no puedo. Para, para, para. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Una mosca, estas. Rerema, tenla. Picho por esto. Vado, usted de derecha. A la muerta. A ver, yo sigo. A ver, yo sigo. A ver, yo sigo. A ver, yo sigo. Para abajo, para abajo. Va bien esto. A ver, no es por aquí. No hay nada. Hola, hola. Ahora mismo vuelvo. Vale. Vale. Vale, va bien. Te voy a abrir la R4, ¿vale? Vale. Espera. Eh, nos ha cerrado la puerta. R4. R4 está cerrado. R4, abre R4. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Oigo cosas. Vale. Vale. Vámonos, vámonos rápido. Vale, R4, R4. Vale. Cuando puedas, R4 otra vez. No, doy. 2, por ahí no es. Es para abajo, por aquí, ¿no? Sí. ¿Para acá? Vale. Por aquí tengo la M2. Por B2. Me he perdió. ¿Dónde? ¿Dónde? No veo. No, no. No, no, no. Por aquí, sí. Por aquí, sí. Por aquí, sí. Por aquí, sí. Por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Dónde? ¿Qué hay miel aquí? Sígueme, sígueme. Vale, guíame, porfa. Vale, eh... Por ahí no es, yo creo, eh. Estamos en R4 ahora mismo. Sí, sí, sí. F2, prueba por F2. ¡No jodas! Abre F2, Dani, abre F2. Abre R4. Coño, que he dado toda la vuelta. Para. Usano, Usano. Dale, 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 dale. Aquí por donde, está yendo, eh... Cristian Noelia y salida. Por donde os he dicho, chavales. Tiene que haber algo para ahí. Ha cortado algo, que desde la cámara no se ve. Estoy más perdido con un cartero en Barcelona. Solo digo eso. A ver, eh... Héctor, mira, ven pegado a la pared, ¿vale? A la izquierda. O sea, vete para la izquierda, pero pegado a tu pared. Eh, vale, eh... ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Actor, está puerto? Ah, no, vale, estáis puerto. Eh, vale, eh... Por abajo, por abajo. Es que... No sé dónde está aquí. Hostia, estás quedando sin... sin batería, ¿verdad? ¿Quién, yo? Espera, 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 espera. Son las doce. ¡No! Se nos va la nave, cabrones. Nos quedamos... ¿Dónde estáis? Nos quedamos fuera. Estamos fuera. Niña, niña. ¿De dónde estamos? Eh... Se va la nave, se va la nave. Escúchame. ¡Qué puto laberinto! ¡Pero qué huevos! Ah, toma por culo. ¿La nave se ha mirado bien? Sí. Sí. Se va en breve. Bueno, pues nada. No se ve, tío. Es que es la puta. Hay que escondarse a salida, porque si no... A ver, chicos, una cosa. Me estaba intentando no guiar, eh... Dani. Y no me estabais haciendo ni puto caso ninguno. Eh... Recruit, he perdido como 30 veces por no seguirme. Yo he ido detrás de ti. Se ha ido la nave por eso. Si me estaba guiando Dani para la salida, tío. Ya. Hay una cosa. Cada poco te perdías, tío. Y tenía que volver a por ti. Los nervios. Es mejor lo que tenemos ya, que... Hay una cosa que tenemos que tener cuidado, chavales. Y se ve desde aquí. Y es que cuando... Creo que cuando veis más de noche, los caminos salen mucho peor. Entonces es súper difícil de ir, ya sabes. También no se vea lo de las puertas. Lo de que os tienen que abrir el este y tal, ¿sabes? Bueno. Aparte que luego la huesta... Que escucha, Reclook. Dime. Reclook, cabrón. Cuando te digo sígueme, sígueme, no te pierdas. Ya. Te has perdido seis veces. Me he metido en la niebla. Seis veces te has perdido, cabrón. Seis veces en la niebla. Si te pierdes, te pierdes solo. Me he pierdo solo. Me he pierdo solo.